¿Cómo están? Muy buenas tardes. Feliz fin de semana. Espero que estén muy bien. Aquí estamos en el rincón de la orfandad, como todos los fines de semana. Y les quiero decir que Gaby Guerrero, la semana pasada, en medio de un programa sobre fútbol americano, nos dio una noticia malísima, porque nos contó que murió el gran actor canadiense Christopher Plummer, un hombre que fue guapo, inteligente, buen actor, elegante, bueno, todo. Y que todavía, cuando era un señor ya muy mayor, murió de más de 90 años, todavía siguió conservando esa clase, esa, pues, ¿qué les diré? Esa fortaleza, porque yo recuerdo cuando le entregaron el Oscar, lo recuerdo subiendo las escaleras, y yo lo veía con una envidia atroz, con una agilidad y un don aire, de veras que, bueno. Entonces, pues, aquí estamos, Gaby Guerrero, que viene disfrazada de la niña, de Brigitte, de la novicia rebelde. Gaby, ¿cómo estás? Y no solamente de la niñita, también estoy disfrazada de la colina, ¿ya vieron? Anda. No, es más bien como los, como los atuendos que les hace con las cortinas, María. Exacto, exactamente. Ya que no me pude disfrazar de María, porque no tengo una cosita de monja, ni del capitán, pues, hay la colina. No, te hubieras disfrazado con, de la varonesa. Mi corazón siempre estuvo con la varonesa. Yo nunca entendí por qué se quedaba con María, o sea, la varonesa era mala, sexy, se ponía vestidos escotados, este, ah, era lo máximo, fumaba. Es Julie Andrews, es Julie Andrews. Es Eleanor Parker, una diosa. Por eso, pero dice Gaby que Julie Andrews que salga a defenderse, es lo que dice. Es Mary Poppins, por Dios. Ya luego en eso vi, se defendió con todas sus credenciales Julie Andrews muchos años después. Bueno, pues esta voz disruptiva que ustedes escuchan es del otro huérfano, de Nicolás Alvarado. Nico, ¿cómo estás? Buenas tardes. Yo muy contento porque aquí Ralston y Charlie están muy ilusionados porque dicen que finalmente se va a hablar de su papá, del capitán Von Trapp. Ok, perfecto. Y Jaime Guerrero se encuentra ensimismado, seguramente pensando en Julie Andrews. ¿Cómo estás, Jaime? Bien, Tere. Me da gusto saludarte. Igual. Somos los metiches, Jaime y yo, ya saben. Bien. Bueno, Gaby, pues como tú fuiste la autora de este programa, pues te va, te va. O sea, técnicamente fue la muerte, pero ok, está bien. Ok, pero no la vamos a invitar hoy. No, pero está bien, yo empiezo. Yo empiezo y empezaré diciendo que mentí porque iba a escoger una película que se llama Dolores Claiborne, pero ya cuando la volví a ver y me di cuenta de que sale como 20 minutos, a lo mejor Christopher Plummer, lo hace muy bien, lo hace de un detective maldito y lo odias, pero la verdad es que es una película más bien para Kathy Bates que para él, entonces ya lo pensé y entonces escogí una película que se llama Elsa y Fred y entonces aquí viene el disclaimer, porque la palabra con B va a salir y la palabra con B es viejitos y como no, yo digo esa palabra en mi casa y me golpean y me dicen, ¿por qué le dices viejito? Entonces voy a hacer, ese es mi disclaimer de ahorita. Elsa y Fred es una película basada en una película argentina, creo que se llama igual y francamente no podría decir si es una buena adaptación o un buen remake porque yo nunca he visto la Argentina. A ver, yo entonces complemento, la película es una coproducción argentina-España, es una extra, yo no he visto la versión gringa con Christopher Plummer, la película argentina es extraordinaria y pues digamos fue muy revolucionaria porque contaba una historia de amor en donde eran digamos personajes pues este, con una sexualidad viva y con anhelos románticos unos viejitos. Es algo más divertido, yo vi esa película en Cuba en el cine Yara, en La Habana, fue una gran, gran experiencia. Esta película es muy simpática y también tengo que hacer otro disclaimer y es que hacer estos programas de cuando alguien se muere son difíciles porque por un lado quieres decir, estas son mis películas favoritas y por el otro quieres que sean fáciles de encontrar para que las puedan ver y pues no se juntaran esas dos cosas esta vez. Elsa y Fred está disponible en HBO, Amazon, yo tengo el canal de HBO en Amazon, entonces ahí está si la quieren ver. Pero es la historia de dos personas de cierta edad, digamos. Una es Shirley MacLean, que es Elsa, y él es Christopher Plummer y es Fred. Y son, pues, dos personas que viven de cierta forma como sus años dorados. Por ejemplo, Shirley MacLean es una mujer que está enamorada, obsesionada con Fellini y su hijo es este hombre que salía en Quantum Leap, que salía en Star Trek también. ¿Alguien recuérdeme cómo se llama? Scott Bacula. Ah, ok. Y este es su hijo, y entonces ella está enamorada de toda esta vida como bohemia de artista. Ella misma su vida, pues, la vivió así, teniendo como trabajitos aquí y allá. Pero está obsesionada con todo lo artístico. Tiene una vida súper activa en donde va, cuida a sus hijas, a sus nietos, sale a comer. Hace todo, ella hace toda su vida, pero obviamente el que la mantiene es su hijo, que es Scott Bacula, y tiene otro hijo que es, pues, un artista que no tiene nada de dinero, entonces le da dinero del otro hermano, pero el otro hermano no quiere, entonces tiene todo este pleito. Y Christopher Plummer es Fred, y Fred es un hombre que perdió a su esposa unos meses antes, y su hija, que es esta Marsha Gay, decide que lo va a mudar a un departamento en la ciudad para estar más cerca de él. Pero los dos tienen la cualidad, que tienen unos hijos verdaderamente insoportables, que infantilizan a sus padres porque dicen, pues, ya está viejito, entonces, pues, ya, o sea, yo le voy a decidir todo, le decido a la chava que le hace al servicio, le decido a dónde va, qué actividades hace, si va al parque a caminar, o sea, el Christopher Plummer, la hija, hasta le dice, contraté a esta mujer para que te saque a caminar dos veces al día, y le dice, ¿como un perro? Y entonces ahí, o sea, la verdad es que Christopher Plummer ya se tiró a la muerte, o sea, como es un hombre sano físicamente, es un hombre mentalmente intacto, pero ya se tiró a la muerte, como decide que, pues, ser viejito es ser regular y no puede hacer nada exitosamente, pues dice que ya, o sea, nada más está esperando la muerte. Obviamente están viviendo en el mismo edificio, y Elsa se da a sí misma la tarea de enseñarle a Christopher Plummer cómo vivir, cómo, pues, cómo regresar, digamos, a una vida que ese no es el final todavía, y entonces lo invita, lo va, lo va a hacer, le va a hacer de cenar, lo lleva aquí, lo lleva allá, y Christopher Plummer como que está todo el tiempo, así como, ah, ah, lo hace como de viejito amargado, así como, ah, ya no quiero nada. Y ella misma es una persona muy extraña, es como una persona súper estrafalaria, porque se sigue inventando esas historias, y como, Picasso me pintó, y este otro hombre se enamoró de mí, y yo soy la de este póster, y pues es una mujer que ya se, o sea, como que se inventó toda una vida, porque, pues, tuvo una vida equis. Y pues no les voy a decir en qué termina, es como una especie de rom-com, un poco más depresiva, pero es una película muy simpática, los dos están súper bien, Christopher Plummer le crees que es un viejito amargado, a pesar de que parece que nunca fue un viejito amargado, de hecho, viendo entrevistas de él, es un tipo muy simpático, y la Shirley MacLean, que siempre la hace de loca, sale de loca, y entonces le queda muy bien el papel. Pero es una película que yo creo, no solamente vale mucho la pena por las actuaciones, sino porque lidia con este tipo de discriminación por edad, que les dicen, no, no pueden estar aquí, porque, pues, no quiero que te mueras aquí, ¿no? Y aquí no quedas. Y ese tipo de tratamiento condescendiente de parte de los niños, de cómo ellos están intentando encontrar un lugar en una sociedad que, pues, no tiene lugar para la gente después de que se retira. O sea, que ya les dicen, pues, ya vete a tu casa a jugar con tus nietos, porque, pues, ya, o sea, ¿qué haces hablando de esto? O opinando de aquello, ya, o sea, quédate en tu casa. Y es algo que creo que sucede mucho, y sucede mucho en este país. Y entonces vale mucho la pena la película. Es completamente Hollywood. Yo no sé si la original sea más hollywoodense, menos hollywoodense, pero esta es muy Hollywood y es muy simpática. La original es bastante hollywoodense. Fue lo que se llama en inglés un sleeper hit, digamos. Es decir, era una película chiquitita, argentina, española. Es decir, no, no, pues, no, no había mucho presupuesto razonablemente reducido. Y es tan conmovedora la historia de estos dos personajes, que fue un éxito internacional y fue un éxito en Estados Unidos. Eso fue lo que llevó a que se hiciera un remake hollywoodense, que yo no quise ver, confesaré, porque me gustó tanto la original, que a pesar de que soy fan de Christopher Plummer y de Shirley MacLaine, dije, no, ¿pa' qué? Y sí, es muy hollywoodense la original en efecto. Es decir, es un feel-good movie. Ajá, es una feel-good movie. Y lidia mucho con eso de la sexualidad y el amor en la tercera edad, que es algo que realmente no tiene mucho, pues, mucha cabida, ¿no? No hay muchas películas de eso. O sea, generalmente las rom-com son gente entre los 20 y los 40, como mucho. Y lidia mucho con eso. Y la verdad es que es muy simpática. Que los dos están muy bien. A la Shirley MacLaine, todo el tiempo la quieres abrazar, porque es como una bolita simpática. Bueno, pues yo no la vi. Se me antoja verla. ¿Dónde la puedo ver? En HBO. Sí tiene en HBO. ¿Y cómo se llama la película otra vez? Elsa y Fred. Elsa y Fred. Ok. Pues hay que buscarla en HBO y verla. Se me antoja bastante. Y ya me imagino que el Christopher Plummer debe de haber salido muy galán, ¿no? De todos modos. Sale de amargado. Y siempre está acostado en una cama con la panza de fuera. Así como que galán, pues yo no diría. Bueno, pero se contagia de la alegría, digamos. Eventualmente. Bueno, pues Jaime Guerrero, te toca. Me toca. Bueno, mi primera opción de películas de Christopher Plummer es La Última Estación. Es una película que alemana, británica, rusa, sobre la última parte de la vida de Lev Nikolaevich Stoltov, Tolstoy, que fue uno de esos escritores que era más conocido que leído. Un personaje magnético, enérgico, locuaz, que podía ser odiado o amado. Muy controvertido. En eso se parece a otros escritores que, más que leídos, son conocidos por esa personalidad como Goethe o Ernest Hemingway. Debo decir que Tolstoy fue un caso porque fue varias veces candidato al Premio Nobel de Literatura y al Premio Nobel de la Paz. Es el único caso en que un literato ha sido candidato y no ha ganado ninguno a los dos premios. Tolstoy leía a Marx, debo decir, yo leí mucho la biografía de Tolstoy, porque es un autor que me gusta mucho. Tolstoy leía a Marx, pero no estaba de acuerdo con él, no lo convencía. Y Lenin despreciaba la confusión del escritor, decía que era un escritor que era de esa parte de la nobleza que no entiende lo que es la lucha del proletariado. Curiosamente, debo decir que Lenin llegó a Rusia para encabezar la revolución en el mismo tren que, según la novela, Ana Karenina, en el mismo tren en donde se suicida Ana Karenina, o sea, en la misma vía. Entonces, un poco la literatura y la realidad se tocan. Debo decir que como Goethe, Hemingway, Twain o Poe, ahora se ha olvidado el brillo personal que acompañó a esos literatos. O sea, se leen sus obras, pero se ha olvidado todo este brillo que era impresionante. Se decía que Tolstoy era el personaje más conocido del mundo, yo no sé si sea cierto, pero que era muy conocido es cierto. Bueno, la película, La Última Estación, está dirigida por Michael Hoffman. Yo he visto algunas películas de Michael Hoffman. Hay que decir que Sueño de una noche de verano, que platicamos hace unas semanas, pues la dirigió. También dirigió una película con George Clooney y Michelle Pfeiffer, que se llama Un día inolvidable. Es una comedia romántica, por cierto. Otra que se llamó Algunas chicas, y una que se llamó Gambit, que es una película en tono paródico, con Cameron Díaz y Colin Firth, que valen la pena. Estas cuatro películas que he visto, valen la pena verlas. Creo que Hoffman está dotado para la comedia. Y curiosamente, La Última Estación no es una comedia. Está protagonizada por, ya saben, yo creo que el elenco es muy sólido. Está Christopher Plummer como Tolstoy, Helen Mirren como la esposa, Sofía, Paul Giamatti, y James McAvoy. Un James McAvoy que resuelve su papel. Se estrenó en 2009. Y la cosa es así. O sea, llega un momento en que el conde Tolstoy decide darle una vuelta de tuerca a su vida por completo. Y decide que va, que tener riqueza es algo terrible, es algo que no debe pasar. Y entonces decide que va a ir a una granja y va a vivir con sencillez, claro, con la sencillez de un conde ruso, por supuesto, que es ir a un caserón enorme en el campo, y vivir de la tierra en una extensión enorme. Pero bueno, en el camino, la esposa Sofía, que no está de acuerdo con irse a vivir al campo, pues se enoja, pero lo sigue. Va al tren, llegan a la última estación, precisamente. Hay otros dos personajes, uno que es Cherkov, interpretado por Paul Giamatti, que empuja a Tolstoy como a vivir esa vida más sencilla, a darle al pueblo ruso las regalías de sus obras, que Cherkov entra en contradicción con la esposa de Tolstoy, porque ella quiere quedarse, cuando muera Tolstoy, quedarse con eso, y que se lo heriden a los hijos que tuvieron los dos. Entonces hay una lucha, digamos, del proletariado contra la aristocracia, por decir algo, y en medio aparece otro personaje que es James McAvoy, que se llama Valentín Bulgakov. Entonces llega él, y bueno, pues se enamora de una chica, Valentín Bulgakov, pero resulta que todo el personaje de Tolstoy era un personaje que era vegetariano en ese momento, era célibe, y no creía en las relaciones ni en el matrimonio. Eso es muy curioso, porque él tenía un matrimonio muy sólido de más de tres décadas, pero el tipo decía que no creía en el matrimonio, a lo mejor nada más creía en el suyo. En fin, a mí me parece que planteada la película como una especie de última estación de Tolstoy, es un cachito que nos permite asomarnos a todo lo que este hombre fue durante toda su vida, que fue un personaje muy, muy magnético. Y creo que el tour de force que se da entre la esposa Sofía y Poljamati, Cherkov, pues es bastante bueno. Y en medio está Bulgakov, que parece que no sirve para nada, ni para el amor, ni para servir a Sofía, ni para servir a Cherkov. Entonces, en fin, no les digo en qué termina, porque sí me parece que vale la pena verla. Es una película que está en Amazon. Es una película para verla tranquilamente, ¿sí? Para que no, digo, no tengan sobresaltos. Yo creo que es una película algo nostálgica, ¿no? Es algo, o sea, todo el personaje, si ustedes no saben, no han leído a Tolstoy, léanlo, es una aventura maravillosa leerlo. Sí, como decía una amiga cuando le decía que hace 50 años o 40 años que iba a empezar Ana Karenina, me decía, no te preocupes, si pasas de las primeras 300 hojas, ya la hiciste. La he leído dos veces y Guerra y Paz también son obras maravillosas y muchas otras que escribió. Era de veras un personaje que vale la pena leer y esta película interpretada muy bien por Mirren, Plummer y Yamati, la verdad es que vale mucho la pena. Oye, y si se ve, yo no le he visto la relación súper tormentosa que tenían Tolstoy y su mujer. Sí, claro, está muy bien reflejada. Era una relación tormentosa pero era una relación muy profunda. Sí, insisto, porque Tolstoy no creía en el matrimonio pero yo creo que creía en el suyo. Sí. Ok. ¿Dónde la podemos ver? Amazon. Yo he de confesar que a mí Ana Karenina es una novela que me gusta mucho y a la que me llevó Madame Bovary y es padre la relación entre las dos novelas. Otra novela que me gusta mucho de Tolstoy es La Paz. Yo no he leído La Guerra y La Paz porque la guerra me la saltaba. No más leía La Paz. Ok. Y vean, hay películas sobre Ana Karenina, bueno, cualquier cantidad y sobre la guerra y la paz también. Recuerdo una con Audrey Hepburn. Fíjense nada más qué cosa, ¿eh? O sea, de veras... Ana Karenina hay una versión con Greta Garbo y Charles Boye hay otra versión con Jude Law ya no me acuerdo quién es Ana Karenina. Yo creo que hay que hacer un especial de películas sobre grandes novelas, ¿no? Yo creo que valdría mucho la pena. Lo mejor que vale la pena y sería muy accesible para todos, Netflix tiene nueve películas nominadas a los Globos de Oro. Yo acabo de ver Mank, ¿sí? que es un pedazo biográfico de Herman Mankiewicz que fue el guionista del ciudadano Kane y es una película en blanco y negro es una película muy interesante. Yo tengo varias críticas a la película. Creo que las actuaciones son impecables. A lo mejor vale la pena pues ver esas porque además están muy accesibles en Netflix. En fin, dejémoslo eso ahí sobre la mesa. Sí, a mí Mank la empecé a ver, me aburrí horriblemente y ya no la seguí viendo. Pero bueno, pues yo ya ven que estoy loca. Pero bueno, a ver, Nicolás, vas. A mí me gustó mucho Mank, pero ese no es el tema de hoy. A ver, yo hice trampa porque voy a recomendar una película que no se puede ver a menos que la pidan en DVD a Amazon, pero los exhortaría a pedirla en DVD a Amazon. Por desgracia, no está en ninguna plataforma de streaming en línea, ni gratis, ni de paga. Y es la primera película de Christopher Plummer, es Stage Struck. Stage Struck, que es digamos obsesionada con el escenario, esa sería la traducción del título, es una película de 1958. Christopher Plummer para entonces era un actor famoso y respetado en Broadway, había hecho televisión y teatro en Canadá, después de eso había empezado a hacer televisión y teatro en Estados Unidos, se había convertido en una estrella de Broadway y ahí es donde lo ficha Sidney Lumet. Sidney Lumet es un director del que ya hemos hablado, es el director de Network, una película que me gusta mucho y de la que hablé hace poco, era el director para entonces de 12 hombres en pugna, esa era la película que ya había filmado para entonces Sidney Lumet y a partir de esto, bueno, pues él lo que hace en esta película es retomar, es un remake la película de una película ya muy viejita que a lo mejor Jaime ha visto que se llama Morning Glory, que fue la película por la que se ganó su primer Oscar Katherine Hepburn, es la historia de una joven que está obsesionada con ser una actriz seria y con triunfar en el teatro en serio en Broadway. Aquí el papel lo hace Susan Strasberg, la hija de Lee Paula Strasberg, estos actores y coaches actorales del Actor Studio, ella era también ya una estrella de Broadway, una actriz muy prestigiada, muy respetada, pero que no acabó de convertirse en una estrella y la película yo creo que ejemplifica muy bien por qué, si bien la actuación de Susan Strasberg es muy buena técnicamente, es decir, parece alguien que entiende el personaje y que vive sus tribulaciones, no tiene, pues digamos, como esta presencia estelar, no tiene como este magnetismo que tenía Katherine Hepburn y que la llevó a ganarse el Oscar en 1933, en este, bueno, es la historia de una actriz que llega de Nueva Inglaterra que quiere hacer teatro, que quiere hacer teatro serio, que quiere entregar la vida al teatro, que está un poco chiflada, incluso ella quiere suicidarse en escena, dice que esa es su fantasía para darle un último momento inolvidable a su público, digamos, y que en el camino, bueno, pues tiene dos pretendientes, o bueno, un pretenso y un pretendiente, el pretenso es un productor de Broadway encarnado por Henry Fonda, que en el mito no le hubiera ido nada bien al personaje, es decir, es un productor que aprovecha, digamos, su poder y que aprovecha su influencia en el teatro estadounidense pues para hacer lo que quiere con la aspiranta actriz que se le presente y es el caso de Susan Strasberg y Christopher Plummer es el bueno, es decir, es el dramaturgo, autor de la obra en la que está como sustituta de la actriz principal Susan Strasberg y es finalmente el personaje que la inspira enamorado de ella como está y enamorado y no correspondido a convertirse en una gran actriz a partir de pues digamos todas las indicaciones y las discusiones que tiene ellas con ellas sobre el proceso actoral. A ver, yo diría dos cosas a partir de esto. Primero, creo que ambas películas hablan de lo poco importante que era el director en el teatro hasta los años 50, es decir, el director se pensaba como un técnico que hacía que sucediera en escena la visión del dramaturgo y ambas películas tanto Morning Glory como Stage Stroke revelan esto, el dramaturgo es realmente quien tiene el control creativo digamos de la puesta en escena y luego por otra parte en un papel que pues es bastante poco agraciado y que Douglas Fairbanks que era pues digamos como un guapín de los años 30 hace un personaje pues aburrido y ñoño Christopher Plummer hace una gran actuación de un hombre apasionado por el teatro es decir, lo que vemos es no es solo el novio bueno y despreciado al que frenzonearon digamos que es el personaje que hace Douglas Fairbanks sino con el mismo personaje frecuentemente con los mismos parlamentos Christopher Plummer logra hacer una actuación de un hombre sensato digamos no quiere hacer visiones en el escenario pero que está genuinamente apasionado en el teatro que es capaz de detectar el talento que se enamora del talento no parece digamos un lobo feroz como el productor que es Henry Fonda sino es alguien que está conmovido por el talento de Eva Lovelace que es el personaje que hace Susan Strasberg y que a partir de ahí pues tiene digamos como una suerte de epifanía tanto creativa como amorosa creo que es además un galán joven en aquella época Christopher Plummer distinto al que recordamos ya en la novicia rebelde digamos empieza a asumir esta característica como de galán otoñal un poquito prematura ya había encanecido en Stage Struck se ve muy joven y resulta digamos fascinante ver todo lo que nos perdimos de Christopher Plummer por haber llegado un poco tarde al cine no está caro el DVD cuesta como 8 dólares lo pueden pedir a Amazon y se los mandan a su casa pero por desgracia no está en ninguna plataforma de streaming se llama Stage Struck es de Cimi Lumet con Christopher Plummer Susan Strasberg y Henry Fonda ay pues qué rara película Nico no sabía tú la viste Jaime tantos 8, 58 con un Christopher Plummer con el cabello muy oscuro la recuerdo muy bien este y sí era un Christopher Plummer que no tiene que ver con el Christopher Plummer post novicia rebelde digamos pero este pues en fin sí es que una de las cosas que llama la atención de Christopher Plummer es que lo mismo podía ser de Klingon sí no en serio Star Trek claro lo mismo podía ser de malo sí que de bueno ahora en Star Trek cuando hace de Klingon sale unos minutos y cuando lo ves dices oye yo conozco este Klingon de alguna parte pues es un Klingon pues con mucho con mucha fuerza no es o sea toda la filmografía que yo he visto de Christopher Plummer es un actor muy muy sólido bueno un autoapunte también un autoapunte rapidísimo para los que sean jóvenes y solo conozcan Times Square como esta especie de sucursal de Las Vegas que es ahora bastante deprimente este es una película Stage Rock se me olvidó decir esto que retrata el Times Square previo digamos al Times Square de Scorsese y de Coppola que es todo sordido y deprimente sino ahí vemos Times Square en su esplendor como un gran centro urbano abocado al comercio a la cultura y a las artes y es muy bonito verlo o sea es pre Disney bueno curiosamente la película fue distribuida por Disney si claro que es pre Disney en el sentido que lo dices pero además una de las últimas películas de la RK la RK la produjo pero quebró antes de poder distribuirla y terminó distribuyendo la Disney Paradojas del Destino Paradojas del Destino bueno pues yo les voy a contar una película que a mí me gustó muchísimo en donde sale de malo malísimo Christopher Plummer es una película de 2017 la dirigió además Ridley Scott ya un Ridley Scott tenía en aquellos años pues ya muchos como 70 saltos y bueno pues es una película que se llama Todo el dinero del mundo es una película que yo debo de confesar que la fui a ver porque se generó un escándalo tremendo Kevin Spacey iba a ser el protagonista de esta película pero salió estaba en su máximo esplendor con House of Cards de Netflix y bueno pues todo el mundo quería ver más de Kevin Spacey que a mí me sigue pareciendo un actor extraordinario bueno pues sale el escándalo de abuso de Kevin Spacey a unos jovencitos todo Hollywood se le echa encima todo en la industria digamos lo censura lo proscribe y ya habían filmado prácticamente toda la película de Todo el dinero entonces ahí como pudieron y en un dos por tres deciden cambiar el personaje de Kevin Spacey por Christopher Plummer y les voy a decir que el personaje era pues giraba alrededor de él toda la película porque el personaje es John Paul Getty el hombre más rico del mundo en su momento esta película cuenta la historia que yo recuerdo también haber vivido en la vida real porque este episodio sucedió en la década de los 70 donde secuestran a un nieto de Getty de Paul Getty y resulta pues que el abuelo que se llevaba muy bien con el niño que era un abuelo cariñoso pues va creciendo el niño se vuelve un joven tenía si no recuerdo mal como 17 18 años cuando lo secuestran y piden un rescate multimillonario para aquellos años piden 6 o 7 millones de dólares y la mamá de este niño se había divorciado de su papá del papá del nieto o sea era la nuera de Paul Getty que el papel lo hace Michelle Williams que está extraordinaria como siempre a mí me parece una gran actriz en esta película está divorciada o sea su exsuegro es el abuelo de Paul Getty hijo nieto pues y entonces pues ella va a ver a Christopher Plummer le dice que secuestraron a su hijo en Italia pues un grupo de mafiosos y que necesita el dinero para poder rescatarlo y el señor Christopher Plummer en una mansión extraordinaria la mansión de Paul Getty pues la recibe y todo la trata con desdén porque le cae mal porque se separó de su hijo el hijo de Paul Getty era drogadicto pero fuerte severo no crean que mota o así no heroinómano tenía muchos problemas se divorcia de esta mujer de Michelle Williams pero tienen varios hijos y cuando se divorcia la mujer secuestran a su hijo adolescente entonces les digo ella llega a la casa del abuelo y le dice oiga pues a mí me da mucha pena porque usted no me quiere porque dejé a su hijo drogadicto pero secuestraron a mi hijo y ahora usted me tiene que ayudar a pagar el rescate les estoy diciendo que la fortuna de Paul Getty era la más grande del mundo en aquellos años era un hombre que había invertido en Arabia Saudita en petróleo en 1948 vean nomás que aventurero y que audaz joven y se había hecho extra millonario pues que creen que Paul Getty le dice que no que él no va a pagar nada entonces ella oiga pero es que es su nieto y usted lo quería mucho lo quiere mucho desde que era chiquito pues sí pero yo no voy a pagar porque mire es una frase terrible de la película si yo me pusiera a pagar los rescates de todos los nietos que me secuestran se me acabaría mi fortuna y yo francamente no estoy dispuesto a eso un poco tono Thatcher como de esa época ya saben de pues que se mueran allá los irlandeses que están en huelga de hambre porque yo no voy a pagar nada ni a conceder nada era un poco el tono de la época de no negociar con estos extorsionadores nada más que aquí era su nieto bueno pues la mamá en una actuación como les digo de Michelle Williams extraordinaria pues la mamá sufre llora presiona ve que hace y el abuelo inconmovible dice que no que no va a dar nada por otro lado les quiero decir que en Los Ángeles hay un museo Getty que reúne parte de la colección de obra de plástica esculturas en fin arte así pero arte con mayúsculas que coleccionó Paul Getty y también existe un museo en Malibú que se es conocido como el museo Getty donde está guardada pues buena parte de la colección el acceso es gratuito en todos estos museos porque era un gran coleccionista de arte nada más que este personaje que encarna Christopher Plummer decía que a él le gustaba más el arte que la gente porque la gente envejece y se deteriora y el arte permanece y siempre es nuevo y siempre está fresco digamos entonces es un personaje muy extraño porque fue muy generoso fue un gran mecenas y un coleccionista pero no quiso pagar por el nieto pues total que imagínense que al nieto ya que ven los secuestradores los secuestradores se bajan y dicen bueno pues nomás de unos cuatro millones de dólares y el señor le dice no yo no les voy a dar ni cuatro millones de dólares lo vamos a matar pues mátenlo le cortan la oreja ahí empieza esta cosa espantosa que sale en la película de irle cercenando partes a la gente secuestrada pues le cortan la oreja y se la mandan a la mamá y al abuelo llega la mamá y le dice oye oiga señor ya le cortaron la oreja bueno después de la oreja digamos que se conduele y dice bueno lo máximo que yo podría dar es un millón de dólares y eso porque a mí me sirve para no pagar impuestos vean nomás el abuelo entonces el hijo lo vende una banda a otro porque ya quieren salir de eso están a punto de capturarlos finalmente se salva el adolescente pero pues no gracias a Paul Getty sino a un esfuerzo de la policía tanto italiana como internacional y la película realmente vale la pena que la vean porque son actuaciones realmente muy buenas les voy a dar el elenco el elenco es de veras extraordinario y no se nota digamos la ausencia obligatoria de de Kevin Spacey por la gran actuación de Christopher Plummer en este personaje al que odias detestas y al mismo tiempo te das cuenta pues de que es un hombre de una complejidad muy interesante las actuaciones son de Michelle Williams como la nuera divorciada Christopher Plummer que es el abuelo el chavito que hace de del nieto es un cuate que se llama ahorita les digo Plummer también no recuerdo ahorita el nombre se llama Charlie Plummer pero no es nada de Christopher Plummer sale Timothy Houghton sale también Mark Wahlberg la la película es una gran película se las recomiendo y van a admirar muchísimo a esta gran actuación de este malo malísimo que encarna Christopher Plummer no estoy segura pero creo que la pueden encontrar en Apple TV y se llama todo el dinero del mundo all the money in the world yo yo como dijo Jane Fonda cuando se ganó el Oscar en medio de la guerra de Vietnam tengo muchas cosas que decir sobre el proceso que llevó al casting de Christopher Plummer en esa película pero no las voy a decir hoy porque serían sobre todo como para un programa sobre filosofía del derecho no diciendo esas cosas hoy entonces voy a hablar del resultado yo creo que el tour de Forrest de Christopher Plummer es impresionante porque acabó básicamente solo es decir había pocas personas que le dieran réplica en muchas escenas muchas escenas hechas contra green screen o sea fue casi como hacer una película animada para Christopher Plummer porque era una película que estaba hecha editada postproducida musicalizada o sea era una lata y entonces una lata en el sentido de una lata de película pues ya sé que ya las películas no son una lata sino un archivo pero este bueno era un archivo en el que Christopher Plummer hace el grandísimo tour de Forrest de echársela solo pero solo solo o sea solo en tres semanas en tres semanas y el tour de Forrest de Ridley Scott de quien tengo muchas cosas que decir pero no las voy a decir hoy también es muy importante en ese sentido una de las cosas que sí voy a decir en el sentido de las muchas cosas que no voy a decir hoy es que Christopher Plummer fue un caballero con la situación durante todo el tiempo es decir no se metió en Honduras no hablo bien ni mal de nadie fue respetuoso fue elegante fue un profesional y eso se agradece muchísimo creo que si alguien de todos los involucroses en esa historia si alguien dio una lección de decencia y de humanidad como siempre fue Christopher Plummer así es bueno ¿algún comentario? sí nada más no repito que ante las fortunas multimillonarias de hoy la de los setentas de Paul Getty pues parecía de caricatura sí es una cosa curiosamente el desorejado el nieto sí murió en 2011 a los 54 años era un tipo alcohólico o sea todo lo que había sido su padre él lo fue y tiene un hijo este hombre desorejado que es actor que se llama Baltasar Getty el que salía en Brothers and Sisters el que salía en Brothers and Sisters que es un actor pues que no es pues yo digo que no es bueno o sea es un actor regular son sí este en fin y creo que después de la muerte de Paul Getty este creo que la nuera se se desquitó porque donó las obras de arte no es que la nuera la nombró Paul Getty albacea así es entonces ella dijo ok yo soy la que decide todo así es donó mucha obra de arte pero también pues se quedó con toda la lana a lo que me refiero es no no o sea no hubiera querido Getty que se hiciera eso pero ella lo hizo como una especie de venganza ya ok bueno pues vamos Gaby otra vez ya la número uno bueno a ver mi número uno fue una una pelea conmigo misma porque hay una película de vampiros donde sale Christopher Plummer y yo la vi en mi búsqueda de ver todas las películas de vampiros existentes la vi y no sé dónde está no la voy a recomendar porque no sé dónde está no se puede ver no está en YouTube que yo sepa no está en Netflix no está en Amazon no está para la renta bueno no está ni para compra y es una película que se llama Nosferatu en Venecia no sé de qué año es pero me encanta porque Christopher Plummer sale de un personaje que se llama París Catalano el profesor París Catalano y va por ahí buscando a Nosferatu y lo quiere matar y Nosferatu se quiere morir pero se pone muy draculesco el asunto entonces es como una especie de híbrido entre Indiana Jones y Drácula y es una película muy simpática pero no se las voy a recomendar porque pues no la pueden ver pero si la encuentran véanla y otra que vi y estuve viendo como por pedacitos esta semana es una que se llama El de que cambió el mundo acerca del atentado contra Franz Ferdinand y es una película buena pero muy lenta y entonces la estaba viendo como en pedacitos de 20 minutos en 20 minutos antes de dormir estaba yo pero está simpática también vale la pena y esa sí está disponible en Amazon creo pero la que yo escogí es una película que ya mencionaron aquí ilegalmente mi padre y es Star Trek The Undiscovered Country Star Trek El País Desconocido supongo y es cierto Christopher Plummer sale poco pero sale enorme o sea es una película que se hizo unos años después de que se cayera el muro de Berlín y esa era básicamente la premisa que pasaría si el muro cayera en el espacio y si se acuerdan a pesar de que los Klingons ya eran como parte de la federación después de la nueva generación antes de eso en la original no eran o sea eran como los enemigos número uno de la federación se odiaban y en algún momento ya en esta película ya todos son capitanes ya o sea Zulu es capitán Ujura es capitana Kirkuk ya está mi almirante Spock es capitán Chekhov es capitán y resulta que los Klingons tienen un problema ecológico o sea su mundo su home world ya no aguanta vida algo le está pasando y entonces deciden que ya no pueden estar teniendo guerra con la federación y les hablan y les dicen oigan pues queremos hacer unas pláticas de paz la federación va y dice va ok tengamos pláticas de paz obviamente Kirk está en contra de esto porque si se acuerdan el hijo de Kirk que es asesinado por Klingons y entonces hay todo un complot allá atrás porque le disparan a la nave donde va el embajador Klingon que va a hablar en las pláticas y se muere pero resulta que es todo para Kirk y entonces como Kirk ha estado diciendo que no quiere las pláticas deciden que lo van a poner en juicio y obviamente el que lo pone en juicio es el general que estaba cuidando al embajador que es Christopher Plummer como el general Chang que está está disfrazado muy simpáticamente así como que uno lo ve y dice ok este es el Klingon más como british del asunto pero ahí está y entonces decide que lo va a juzgar o sea decide tú eres culpable y tú también eres culpable entonces agarra a Kirk y a McCoy y los pone en juicio obviamente los juicios Klingon son de lo más rudo entonces dicen pues ya o sea como tú eres culpable te ejecutamos y ahí están obviamente todo el resto del Enterprise va atrás de ellos y tienen que salvarlos y tienen que probar que pues no fueron ellos que a pesar de lo que Kirk ha estado diciendo no fueron ellos eventualmente digo la película salió en los noventas entonces no es como muy spoiler pero se descubre que sí en realidad fue todo un complot y era un complot este creo que Romulano Klingon Vulcano no sé qué no sé qué no sé qué para pues arruinar las pláticas de paz y que los Klingon nunca se pudieran unir a la federación parte del complot del general Chang que es Christopher Plummer y me encanta porque esta es una película en donde por primera vez escuchamos que uno no uno no ha leído a Shakespeare hasta que no lo lee en el Klingon original y es es muy gracioso es una película que tiene sus momentos así como muy ligeros muy simpáticos sale este el general Chang haciendo pues citas de Shakespeare hablando de la humanidad y cómo la humanidad pues no vale la pena de cómo la federación no es más que una mentira y entonces pues es un es como un Bill como Klingon puro así como que cree que no se deben de unir porque pues cómo es posible que vayan a a a ser Klingons y guerreros y van a ir a hacer pláticas de paz y eso no es de guerreros obviamente todo esto está atrás termina bien termina creo que es la última película donde salen sale la la tripulación original pero es una película que obviamente a mí me gusta mucho porque me gustan todas las películas de Star Trek independientemente de qué tan buenas o malas sean y hay algunas que son muy malas pero me gusta pero esta película en particular es buena sí lidia mucho con la o sea es muy política es una película que es muy política porque intenta poner a los Klingons como este lado del este del otro lado del muro de Berlín y a la federación como el lado occidental y se ve o sea se ve que es una película que está completamente basada en eso yo creo que vale la pena yo creo que vale mucho más la pena si te acuerdas de cuándo pasó eso obviamente yo no me acuerdo pero sí es muy simpática y a mí me gusta y creo que por cierto fue la primera vez no fue creo que fue la segunda película con Christopher Plummer que vi la primera obviamente fue la novicia rebelde obviamente pero creo que esta fue la segunda y creo que no me cayó que era Christopher Plummer hasta muchos años después cuando lo volví a ver y dije este es el capitán es el mismo hombre y dije sí es el mismo hombre Christopher Plummer tenía esa como cualidad de cambiarse con su ambiente y como que uno decía si es de veras si es y si es supongo que Nicolás no sabe ni de qué le estamos hablando pero este lástima Nico porque no te debes de perder esta película que es divertida interesante inteligente que tiene mucho de ciencia que tiene mucho de análisis político de veras o sea yo creo que ningún fan más fuerte en el mundo que Jaime Guerrero pero este de veras que Star Trek es muchas cosas importantes en la vida confieso que entiendo poco pero sé que es cosas importantes y sé que es una omisión y prometo ponerme al corriente Christopher Plummer me parece una buena puerta de entrada a Star Trek para mí aunque sea Klingon ¿verdad Jaime? pues sí déjenme decirles que la referencia a Shakespeare es desde desde el título de la película porque la frase ese país desconocido es de Hamlet y desde ahí está y sí en efecto la nave que vuelan no es la del embajador sino la del emperador ¿sí? y no y no eran las pláticas para que los Klingon entraban en la federación que de hecho nunca entra en la federación simplemente se vuelven aliados pero no no es parte de la federación y sí es un complot al final ¿sí? es un complot Romulano Klingon Federación y Vulcano o sea todos están ahí y esta actriz que es que hace de Vulcana que estaba cerca del capitán Kirk que era creo que Christy Alley ¿sí? sí estaba en el en el asunto estaba en el ajo complotista afortunadamente salvan al presidente de la federación ¿sí? que no era humano por cierto pero el hecho de que se diga que Shakespeare suena mejor en Klingon pues es de la de la serie de televisión la nueva generación nomás les comento que varias obras de Shakespeare ya se tradujeron al Klingon saben que hay un diccionario y que se habla al Klingon los fanáticos yo no sé Klingon desde luego pero ya hay y varias obras como Macbeth tenía que ser Macbeth Ricardo III Hamlet ya fueron traducidos al Klingon y dicen ellos no tengo idea cómo suenen que no se pueden entender bien Shakespeare si no lo oyes en Klingon y lo mismo dicen que no puedes entender la ópera hasta que no oyes la ópera Klingon de la ópera Klingon conocemos poco porque ha habido pedacitos de ópera en todas las series si pero es una ópera mucho más viva que la humana según ellos y si esta es la última película que se filmó con la tripulación original vale la pena verla si para quitarse el mal sabor de boca de la anterior de Star Trek que es malísima que es en busca de Dios que es una piña colada pero bueno bueno Jaime pues vas vas bueno trataré no no tardarme mucho La novicia rebelde Sound of Music es mi película número uno es una película de 1965 dirigida por Robert Wise que ya saben Robert Wise ha hecho o hizo de todo este dirigió West Side Story con Jerome Robbins el día que la tierra se detuvo en los 50's por cierto él fue el director de la primera película de Star Trek que se llamó así Star Trek la película hizo ratas del desierto con Richard Burton la amenaza de Andrómeda que tú y yo hemos platicado varias veces basada en la novela de Michael Crichton no digo todo lo que hizo porque hizo de todo pero es muy es un tipo es un artesano muy hábil en todos los géneros para mí La novice rebelde es una película perfecta la dirección es impecable el guión de Ernest Lehman está construido de manera muy ingeniosa entre sus obras pues Lehman no no hizo muchos guiones pero bueno se hizo el de Sabrina de 1954 ¿sí? que a mí de esa película solo rescato a Audrey Hepburn me gustó mucho más el remake ¿sí? hizo el guión The Well Side Story e hizo el guión de una película que a mí me gusta mucho que se llama ¿Quién teme a Virginia Wolf? ¿sí? y en 2001 le dieron fue el primer guionista galardonado con el Oscar honorario bueno las actuaciones de Julie Andrews y Christopher Plummer son sencillamente entrañables también brilla la madre superiora que era una actriz y cantante llamada Peggy Wood esa canción que se avienta cuando regresa María Julie Andrews y que está a punto de llegar y que canta la voz de esta mujer vale la pena escucharla yo creo que es la mejor cantante de toda la película incluso que Julie Andrews es una voz privilegiada ¿sí? Eleanor Parker en el papel de la varonesa está muy sobria a mí no me parece ni sensual ni nada por el estilo sino está hecha precisamente para ser sacrificada y lo ves desde el principio aunque debo decir que el guion es muy piadoso con la varonesa porque la varonesa sale de la escena digamos con mucho don aire cuando entiende pues que entre María y el capitán Fondra pues no se puede meter ni un alfiler entonces dice yo aquí ¿saben qué? Richard Hayden que es el amigo Max que a veces te cae bien a veces te cae mal está soberbio o sea es un gran actor ¿sí? en esta película la fotografía me gustó y por supuesto la música de Rodgers y Hammerstein e Irwin Costal también me fascinó la música o sea yo a veces me encuentro repitiendo sin haberla oído de las últimas semanas me encuentro repitiendo la música de la novicia rebelde es pegajosa ya saben que es una película que es una adaptación de la novela de la familia Fondrapp escrita precisamente por María Fondrapp que es el personaje verdadero y en el y en YouTube hay videos donde aparece Julie Andrews con María Fondrapp y la verdadera familia Fondrapp que no son tan hermosos elegantes y soberbios como los de la película pero bueno se defienden ¿sí? llegaron ellos la familia Fondrapp a Estados Unidos con una mano atrás y una mano adelante como dicen pero bueno el título o sea los sonidos de la música es precioso la historia es muy sencilla o sea el capitán Fondrapp tiene una bola de hijos huérfanos porque no tienen mamá los educa como si fueran la tripulación de un barco ahora que uno ve el mapa austriaco dice ¿y por qué? ¿y por qué era marino Fondrapp si no tiene este mar este austriaco pero en aquel entonces pues estás hablando del resto de un imperio ¿no? en fin entonces del convento cercano le mandan a una novicia que es María y María pues se revela desde el primer día a la conducta militar a la que estaban sometidas los hijos se los gana a pesar de que le echan lagartijas serpientes le hacen travesuras le cambian los nombres etcétera etcétera se los gana ¿sí? y en una noche de tormenta canta mis cosas favoritas que es una que es una canción hermosa interpretada por esta Julie Andrews y que ha tenido varios intérpretes después bueno al final es previsible al final pues llega el Anschluss Alemania absorbe a Austria el capitán Von Trapp se revela finalmente para evitar el castigo nazi pues cruzan sin nada por delante y sin nada por detrás nomás unas mochilitas cruzan los Alpes y llegan a Suiza y bueno pues ahí termina la película yo creo que aparte de ser una película perfecta yo creo que lo mejor de la película es que te deja con un gran sabor de boca creo que es te pone de buenas la película realmente dices que padre podría seguir hablando horas y horas pero como ya nos advertiste que debíamos ser breve esto es todo lo que puedo ser breve quiero decir que para mí también es una de mis películas favoritas que me sé todas las canciones de The Sound of Music yo creo que Nicolás sabe de que me gustaba muchísimo y me gusta mucho la música y bueno Christopher Plummer ya que es nuestro héroe el día de hoy sale como un hombre guapísimo guapísimo no porque sea guapo físicamente sino porque es un hombre tan interesante tan elegante en fin es carismático y Julie Andrews no es bonita aunque Jaime diga que sí pero es tan graciosa canta tan bonito es tan fuerte su personalidad que pues realmente la película es extraordinaria y todos los niños son una maravilla ¿algún comentario Gaby, Nico? yo también me sé todas las canciones pero no es porque yo quiera pero por cierto que nadie mencionó y que Christopher Plummer odiaba esa película que pensaba que era de lo más cursi y sacarina y que finalmente creo que antes de morir sí dijo ok bueno fue un buen recuerdo pero parece que habló mal de la película durante mucho tiempo no porque ya ha sido una o sea una mala experiencia para él de hecho creo que se hizo amigo de Julie Andrews durante años pero parece que él creía que era cursi o sea que la película no tenía validez porque era muy muy cursi y sí lo es yo estoy de acuerdo con él como todos Nico yo creo que la película a ver yo siempre es cursi pero digamos más que cursi lo que es es extraordinariamente manipuladora es decir está llena de todos los elementos que nos pueden conmover y enternecer niños niños huérfanos títeres parajes austriacos monjas este bueno pero es extraordinariamente eficaz también diré este la música es cursi pero es absolutamente memorable este o sea yo creo que la película pues es es irresistible digamos creo que o sea todos los sabemos que estamos siendo víctimas de una manipulación terrible pero aún así pues es imposible resistirse a la novicia rebelde y creo que tiene que ver con que la factura es absolutamente extraordinaria yo creo que julie andrews era una mujer hermosa no en esa película creo que digo pues está vestida de novicia pues o sea ya re o sea no 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 busca pero en películas como darling lily o como victor victoria o como eso vi o como 10 creo que julie andrews es una mujer muy hermosa julie andrews es la reina de genovia no se hable más ok bueno nico te toca tu número uno déjame decir sobre sobre eso no solamente fueron amigos toda la vida este estos dos hay que acordarse el homenaje que le hizo la academia de hollywood en la voz de lady gaga a este pues julie andrews y la película y déjame decirles que ejecución de lady gaga a las canciones de que cantó julie andrews yo creo que ella estaba conmovida yo también y sí yo también creo que es una mujer hermosa julie andrews le recomiendo una película donde sale con walter matau que es que es una delicia de película no sé si la vieron donde walter matau es un tipo que se dedica a las apuestas y ella tiene una granja de caballos que está a punto de perder y por la cara que pusieron no conocen la película no y suena muy bien yo estoy pensando en los diarios de la princesa pero aquí en esta película ella que es una dama refinada de la sociedad se enamora de un walter matau que es un taur de poca monta pero que tiene mucho dinero en fin busquen esa película les va a encantar les va a encantar ¿no te acuerdas cómo se llama? no la vi en los ochentas pero bueno ok Nicolás bueno yo no tuve la decencia que tuvo Gabi de evitar una película en la que Christopher Plummer tiene un papel pequeño porque el papel es clave en la película y porque además les tengo un anuncio todo lo que estamos viviendo es culpa de Christopher Plummer aunque ustedes no lo crean es decir el verdadero culpable de la pandemia es Christopher Plummer bueno a ver yo creo que es un gran momento para volver a ver 12 monos yo creo que es una de mis películas favoritas de la historia y una película que me dejó extraordinariamente perturbado en su momento es una película de 1995 de Terry Gilliam Terry Gilliam es un personaje muy curioso en la historia del cine Terry Gilliam pues viene de formar parte de la troupe de Monty Python de estos cómicos muy inteligentes muy irreverentes ingleses aunque él no es inglés es el estadounidense era el único miembro estadounidense de los años 60 y después recaló en ser director de cine primero trabajando con los propios Monty Python y luego haciendo pues verdaderas obras maestras como Brasil que creo y le interesa mucho la ciencia ficción y la ciencia ficción distópica pero con una estética muchas veces pues digamos como muy off como muy rara y como muy entrañable al mismo tiempo el imaginario del doctor Parnasso es otra de las grandes películas de Terry Gilliam en fin a mí me gusta Time Bandits a mí me gusta muchísimo Terry Gilliam esta película está basada en La Jete La Jete es un cortometraje bueno un mediometraje digamos francés de Chris Marker que era un director francés aún si tenía un seudónimo inglés que es digamos como uno de los clásicos fundacionales de la nueva ola francesa y que habla de un futuro post nuclear en donde existe la posibilidad de viajar en el tiempo para tratar de buscar no cambiar la historia no es Back to the Future sino una cura digamos un remedio al holocausto nuclear esta película La Jete que vale mucho la pena que la vean también es fascinante porque no es una película que esté filmada sino está fotografiada es un montaje de foto fija con una banda de audio espectacular y bueno este clásico lo repiensan lo reconcibe Terry Gilliam para ser otro clásico en donde pues que creen hubo una pandemia hubo un virus no se sabe muy bien cómo fue ese virus pero lo hubo sucedió después de que el medio ambiente estaba gravísimamente afectado y entonces en el futuro pues la sociedad vive toda que creo que sea lo que estamos a punto de hacer en el subsuelo es decir no se puede emerger arriba porque el ambiente arriba es tóxico entonces toda la sociedad vive en el subsuelo pero pues está muy agobiada toda la sociedad y entonces Bruce Willis en una actuación dramática realmente muy solvente es una suerte de policía detective investigador Jack Bauer a la letra digamos que viaja pero en el tiempo y que tiene que regresar a los años 90 para ver qué pasó y si hay un antídoto que permita controlar el virus y ahí digamos los viajes en el tiempo no funcionan muy bien en la película me gustan mucho estos futuros distópicos que hace siempre Terry Gilliam en la tecnología pues como que medio funciona y medio que no y entonces a partir de eso cuando llega se topa con un enfermo psiquiátrico él aterriza en un sanatorio psiquiátrico y se encuentra con un enfermo psiquiátrico que es Brad Pitt que es ambientalista es un activista es una extraordinaria actuación de Brad Pitt es un activista por el cambio climático pero que tiene un discurso muy apocalíptico de que la tierra se va a acabar porque el clima está mal etcétera y es hijo de un virólogo el virólogo es Christopher Plummer y este virólogo ha inventado un arma un arma bacteriológica que es un virus este que él es un hombre teóricamente muy moral no sé qué tan moral puede ser un virólogo que invente un arma bacteriológica digamos pero él está preocupado porque empieza un arma biológica sí tienes razón un arma biológica sí claro no bacteriológica sino virológica en este caso tienes toda la razón este bueno y está preocupado porque ve que le quieren robar otro personaje este esta arma y no sabe qué podrían querer hacer y hace lo posible digamos por detener esta esta fuga este robo del arma este biológica pero pues no lo logra es un es un papel pequeño no tiene muchas escenas Christopher Plummer pero es el papel clave o sea es el originador del virus del virus que va a traer pues una suerte de apocalipsis este post viral en este caso no post nuclear y es un personaje con muchos claroscuros morales muy ambiguo es un premio novel se supone que es un premio novel el personaje y es el personaje que desencadena toda la trama me parece además un extraordinario pretexto para recomendar 12 monkeys en este momento para recomendar 12 monos porque es una película que habla profundamente de la realidad que vemos hoy está en youtube la película se llama 12 monos o 12 monkeys es de Terry Gilliam con Bruce Willis Brad Pitt y Christopher Plummer y este se ve en youtube de paja bueno y les quiero decir que la música de la que no habló Nico es extraordinaria yo en aquellos años me compré el disco también y este y de veras es una gran película o sea gran 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 película y les quiero decir que luego hicieron una serie malísima que se llama 12 monkeys este pero que ya no tiene pues ni a Bruce Willis ni a Brad Pitt ni a Christopher Plummer pero que está inspirada pues en esa misma historia es una buena película un apunto sobre la música la mayoría de la música de 12 monkeys no es original si no es la suite punta del este de Astor Piazzolla es decir es una composición de tango sinfónico de Astor Piazzolla pero también tiene como está basada en Astor Piazzolla hasta donde sé pero tiene variaciones sobre esto y bueno es que es una suite este además entonces toma Terry Gilliam de muchos momentos de esta suite y está digamos reconceptualizada una cosa que originalmente pues era como muy porteña se vuelve una cosa muy ominosa en este contexto así es bueno pues ya no nos da tiempo de más comentarios pero rápidamente yo les doy mi número uno mi número uno es Remember no sé en español cómo la le pusieron es una película donde el gran protagonista es Christopher Plummer y se trata de un anciano con demencia o sea tiene periodos más o menos lúcidos y periodos en donde está muy confundido que tiene una obsesión él tiene un número en el brazo y él tiene una obsesión por ir a buscar al alemán al nazi que lo exterminó a él y a toda su familia entonces la película yo no sé si se puede decir que es una road movie pero si es porque se trata de todo el viaje de Christopher Plummer hasta poder llegar a encontrar pues al asesino de su familia todo lo que les estoy contando no es cierto pero no les voy a desvelar el secreto porque la la película es de Atom Megoyan que es un director armenio canadiense medio oscurón la película es terrible todo lo que les estoy diciendo de la película no es así pero la tienen que ver para encontrar el final de la película es una actuación de veras extraordinaria de Christopher Plummer sale Martin Landau como otro de los viejitos que le dice que tiene que ir y descubrir a este nazi y de veras pues si a ustedes les gustan las historias de la segunda guerra mundial pues de los crímenes espantosos de guerra de esos tiempos no se la pueden perder está en Amazon no sé si la ha visto alguno de ustedes no suena muy bien no se la pueden perder de veras es una película de 2015 es un entre drama road movie thriller pero es de estas películas que no se te olvidan y que tiene muchas vueltas de tuerca y vas de una en otra en otra en otra hasta que el final es de terror de terror bueno pues ya nos vamos oigan les quiero decir espera nada más quiero decir que la película que habíamos dicho la de Walter Massaul se llama Little Miss Marker ok Little Miss Marker Little Miss Marker y otra película que si es cierto no sabía yo no me acordaba que salía ahí en Inside Man donde Denzel Washington y Clive Owen juegan a los policías y los ladrones es una película muy buena es una película excelente o sea de veras Clive Owen es un ladrón y todo el tiempo dices y el Denzel Washington sale de detective maravillosa y sale por cierto también en Knives Out que no la escogí porque ya la había dicho en otro programa pero sale del millonario de Knives Out el que se muere si yo quiero decir dos cosas bueno ya vi yo no sabía que existía esta versión de Little Miss Marker Little Miss Marker es un remake es un remake de una película que yo si he visto con Shirley Temple de los años 30 no soporté con Shirley Temple niña aquí también hay una niña por lo visto ya me picó la curiosidad y lo segundo es aclarar que no hablamos de Beginners la película que por la Christopher Plummer ganó el Oscar porque Jaime nos recordó que ya hemos hablado de ella ok pues vean Remember de veras no se la pierdan y vean The Inside Man es una gran película con Jodie Foster por cierto también donde hace del papel de Nazi Christopher Plummer y vean Los Ferratos en Venecia es una gran película de vampiros y vean también a las 12 este domingo o sea mañana pues un evento que voy a tener porque pues yo también me voy a lanzar al estrellato les voy a decir cómo hasta mañana a las 12 ¿y en dónde se ve eso o qué? ¿eh? ¿en dónde se ve eso o qué? se puede ver en Facebook y se puede ver aquí en YouTube en nuestro canal de YouTube mañana o hoy en la noche ya está pueden tener la liga para ver la locura que vamos a hacer espero que les divierta les entretenga y los emocione como a mí y como pues Gaby Guerrero Nicolás Alvarado Jaime Guerrero y yo Tere Vale les damos bye mucho cine es bastante mejor que la realidad cualquier horror 12 monos no 12 monos es como la realidad 12 monos es una tragedia griega pero no les voy a decir por qué hay nazis en nuestras opciones hay muchos nazis ¿quién lo diría? exacto como en la vida real y muchos locos como en la vida real gracias por estar en el rincón de la orfandad gracias bye hasta el próximo sábado bye chau 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 Gracias por ver el video.